María me preguntaba en el vídeo de si tu perro se lame las patitas si le podía dar omega 3 a su perro porque yo en aquel vídeo hablé de que el omega 3 podía ser beneficioso para los procesos de alergia y que hacían que la piel tuviera una mejor salud ella me decía si le podía dar el omega 3 que ella tomaba y cuánto le daría y si unas gotas, una cápsula o cuánta dosificación no deberías darle a tu mascota ácidos grasos omega 3 que te estés tomando tú misma porque esos están específicamente formulados para una persona y no para un animal siempre que le des algún tipo de medicamento a un animal tiene que tener la dosis correcta por ejemplo en el comentario no me dice si tienes un perro, si tienes un gato si es un gran danés o si es un chihuahua tampoco sé qué cantidad de ácidos grasos te tomas tú por ello lo que siempre te recomiendo es que acudas a tu veterinario y le consultes estas dudas algo que por ejemplo a través de internet yo no puedo hacer o sea que como conclusión lo que te digo es que no automediques a tus mascotas y que siempre que se le dé algún tipo de producto por favor que sea un producto de veterinaria y adecuado al tamaño del animal para lo cual te puede aconsejar perfectamente tu veterinario